Bienvenidos a su canal informativo Top News. La OTAN empieza ejercicios masivos cerca de la frontera noruego-rusa. En los ejercicios conjuntos Cold Response 2022, que arrancan en Noruega este 14 de marzo, participarán cerca de 30.000 efectivos, 200 aviones y 50 buques de 27 países de la OTAN. Las maniobras, que tendrán lugar a pocos kilómetros de la frontera rusa, son de carácter defensivo, según resaltó el ministro de Defensa noruego, Adroger Enoxen. Estos ejercicios son extremadamente importantes para la seguridad de Noruega y sus aliados. Practicaremos un refuerzo aliado de Noruega, dijo Enoxen. Asimismo, el jefe del Cuartel General Operativo de las Fuerzas Armadas del país, Inge Odlo, aseguró que Cold Response 2022 no tiene relación con el conflicto que se está desenvolviendo en Ucrania. No se lleva a cabo por el ataque de las autoridades rusas a Ucrania, pero dado el contexto, tiene una mayor importancia, indicó el militar. Por su parte, Rusia condenó las maniobras por la proximidad a su territorio. Cualquier acumulación de capacidades militares de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia no ayuda a fortalecer la seguridad en la región, señaló la embajada rusa en Oslo. Asimismo, Moscú, que participó como observador en los últimos ejercicios de este tipo en Noruega, se negó esta vez a enviar representantes. El 4 de marzo, Oslo deploró dicha postura, afirmando que el bloque no tiene mucho que esconder, pero indicó que hay que respetar la decisión. ¡Suscríbete al canal!